¡Hola, buenas! Soy Gakko y veros de vuelta un nuevo video de Spite. Y esta vez les traigo algo alusivo a un elemento súper importante de este nuevo parche que justamente salió el día de hoy, martes 17 de mayo. Y ustedes me dirán, Gakko, ¿por qué no traes una partida comentada en el nuevo parche? Y yo les diré, ¿por qué se me da la regalada? Es broma. Básicamente, no les traigo un video probando la season porque quiero traerles el video diario desde hoy temprano, como siempre, a las 8 de la mañana. Y para probar cosas del parche y luego tratar de editarlo, subirlo, pues no me da tiempo como tal. Y además, ustedes saben cómo son los servers, que puede que estén un buen tiempo en mantenimiento y muchas cosas varias. Con lo cual, voy a dejar de hablar de cosas que no les interesan y vamos al meollo del asunto. La catapulta. ¿Qué es la catapulta? ¿Para qué sirve eso? ¿Cómo se consigue? ¿Por qué hay una catapulta en Spite? Vamos a responder todas esas preguntas junto con mi opinión sobre cómo veo que se va a llevar a cabo este tipo de mecánica nueva que Hi-Rez nos ofrece. Así que veamos. Hi-Rez dijo que pereza hace dentro del obelisco, no está sirviendo mucho para las teamfights, mejor quitémoslo y pongamos una catapulta de 4 metros bugueada que dé un aire nuevo al juego para atraer a más personas y que gasten su platica en nuestras gemas. Y así lo hicieron. El obelisco ahora se llena más fácilmente con unos cálices que se consiguen al eliminar unos campamentos presupuestados en las siguientes zonas del mapa. Son unos campamentos relativamente blanditos y que tienen un área bastante curiosa que permite la invisibilidad de los dioses según pisen dentro, como en la conquista invernal si algunos lo recuerdan. Y bien, cuando ya completemos todos estos cálices ya sea por robarlos del obelisco enemigo o por trabajárnoslo consiguiéndolos en campamento por campamento, pues ahí es cuando obtendremos como recompensa nuestra queridísima catapulta. Un pequeño inciso, el obelisco ahora spawnea en el minuto 6 y no al minuto 4 como en el anterior, así que ojo con eso. ¿Y qué pasa con esa catapulta que conseguimos? Primero vamos a ver más info sobre ella. La catapulta aparecerá en una de las tres líneas del mapa de Conquest. ¿Y en qué línea precisamente? En la línea que más torres enemigas tenga, o si es que aún están todas las torres en pie, Tier 1, Tier 2 y Fénix, saldrá en la línea sobre la cual esté la torre enemiga con mayor vida. Y aquí es donde entra el tópico estratégico que veremos luego, pero sigamos paso por paso. La catapulta aparecerá y aquí es donde inicia su mecánica. Tendremos que pararnos sobre el área de la catapulta y esto lo que hará es activarla. Generará dos minions a su lado y empezará a moverse lentamente por toda la línea como si de una oleada de minions más se tratase. La catapulta tendrá como objetivo los minions, las torres y los fénix. Los dioses creo que no, así que tengan en cuenta que si hay una oleada de minions en la línea pendiente por matar, la catapulta se frenará para eliminarla por completo. Y aquí debo decir algo, la inteligencia artificial, la IA de la catapulta es medio rarita, a veces se queda medio bugueada cuando tiene de target a un minion y dicho minion muere antes de que la catapulta lance su bombazo. Al parecer vamos a ver muchas cositas raras con el movimiento de la catapulta justamente por ese factor de la IA y del agro con los minions y las torres, con lo cual paciencia con high res. Así que bien, básicamente nos paramos en la catapulta, hacemos que ande y solo esperamos a que llegue la torre y que empiece a romperla bolazo a bolazo. Es cierto que cada que lanza un bolazo se le va bajando la vida y también es cierto que si la defienden pueden destruirla relativamente rápido. Entonces aquí es donde pasamos a un tópico estratégico, cómo sacarle buen provecho a la catapulta. Bien, la catapulta la puedes acumular, ¿vale? Entonces podríamos tener una catapulta en nuestro fénix izquierdo y podríamos esperar al próximo obelisco para completarlo y tener otra catapulta en otra línea totalmente diferente. Puede ser la de medio o la de la derecha, si es que ya tenemos la de la izquierda, claro. ¿Y esto qué es lo que implica? ¿Qué podemos esperar a tener un buen poder de presión en las líneas para que podamos realizar más cosas en cuanto a obtención de objetivos del mapa se refiere? Activaremos principalmente una catapulta, en sea la línea que sea, para que podamos ya sea presionar en esa línea en la que la catapulta va a atacar, o mejor ir por una Gold Fury, un Pyromancer o si acumulamos varias catapultas, entonces hacer un Far Giant mientras las catapultas presionan una torre y como mínimo una persona tiene que ir a defenderla. La idea básica es determinar qué nos interesa presionar según el momento de la partida, ya sea Early o Mid Game, y partiendo de esa base, actuar en consecuencia. Así que, ¿qué les recomiendo? No activen la catapulta nada más la consigan, esperen a cuando tengan en mente hacer una Gold Fury o una Teamfight por un Fire o algo similar, y ahí sí, actívenla. Eso, o mejor esperen a ver si pueden conseguir más de una catapulta, y ahí sí mejor aún presionar en dos líneas al mismo tiempo para forzar una pelea primordialmente por el Fire o directamente asegurar torres y fénixes. Y de resto, no es más información sobre la catapulta en sí, mis amigos. Es un tópico bastante simple, pero al cual se le puede sacar mucho provecho de forma estratégica y con respecto al Macrogaming. Veremos muchísimas cosas que van a hacer los Pro Players, probablemente ustedes saben que esto es muy nuevo y vamos a ver cómo es que se puede llegar a desenvolver y qué es lo que mejor se utiliza para sacarle el provecho. Con lo cual, vamos a tener un poquito de paciencia, pero de momento, lo que les dije aquí, yo creo que va a ser suficiente información para que tengan claro qué es la catapulta, para qué sirve y cómo utilizarla de la mejor manera posible. Si les gustó, ya saben, pueden dejarme un likecito en nuestra apoyo, pueden suscribirse y activar la campanita para que sepan cuándo subimos un nuevo video, que como ya saben, estamos en mayor atón, así que mañana tendremos más videos y probablemente va a ser probando cositas. Así que sin más dilación, yo me despido. Un saludito a todos y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!